Para la segunda semana, lo que os propongo es que modeléis el área del coater con la inspección y después el hardware. Con respecto al coater, vamos a hacer una simplificación. Sabemos que es un proceso que opera por lotes, donde cada 60 minutos se procesan 6 bloques. En vez de hacer esto, vamos a hacer una simplificación para seguir avanzando con el modelo y volveremos sobre ello para introducir toda la complejidad que tiene el coater. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un proceso que lo que haga es producir un bloque cada 10 minutos. El ritmo de producción es similar, aunque estamos obviando el hecho de que hasta que no acumulamos 6 bloques no comienza el proceso. Tienen que desvirtuar a los resultados, al menos temporalmente. Esto es algo que es fácil de desarrollar. Para continuar con la inspección, que tiene más su tiempo de cambio y tras la cual tenemos un porcentaje que va al Hardener y la parte vuelve al área de reprocesado. Y tenéis que utilizar los pesos de los enlaces, de los links, para que el trabajo que hay que rehacer, que no superan la probabilidad, es el 20%. Y para el Hardener tendréis diferentes alternativas. No voy a dar ninguna solución aquí, quiero que lo penséis. Pero, en esencia, lo que tenéis que hacer es que, como máximo, haya 10 piezas. No lo he puesto aquí, pero lo tenéis que las especificaciones son 10, y que cada pieza que entra al Hardener permanece 60 minutos. Entonces, este no es un proceso que trabaje por lotes. Es un proceso donde las piezas, cada una de ellas, pasa un tiempo y luego se saca. Sería algo parecido a un horno con unas pizzas, donde echamos las pizzas y salen. No esperamos a tener un total de pizzas igual para la cabra en el horno para poner todas a hornear. Y, por último, tenéis que decidir dónde ubicáis los buffers. Dado que estamos utilizando elementos, objetos de la librería estándar, yo sería amigo de utilizar los buffers de estos propios elementos, configurándolos de forma conveniente para que, jugando con que unos estén a cero y otros estén al valor de lo que el sistema efectivamente tiene en términos de buffer, pues seáis capaces de representar una capacidad que es la que tiene el sistema y no más. Es decir, no podemos dejar un buffer igual a infinito por error, porque entonces estamos sobredimensionando hasta esto, hasta el infinito, la capacidad del buffering. Y, con esto, podríamos dar por tiempo terminada la tarea de la semana 2. Gracias. 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 Gracias.